¡Bravo! Y el que sigue, Yolanda Maldés, Dimas, ¡Bravo! El que sigue, Luz María Dimas García, ¡Bravo! ¿Cómo no? ¿Ya? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. ¡Bravo! ¡Bravo! Donato García, Donato García, ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Gracias. Y que sigue Sonia Ramírez Guzmán. Ahí está la que sigue, Yasmin González Vázquez. ¡Bravo! A mí no me dieron esto. Rosa María Gutiérrez Olmos. Rosa María Gutiérrez Olmos. ¡Pásenlo! ¡Bravo! 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 y también tenemos José Esteban Carrillo Fernández y también tenemos Gonzalo Durán Hernández Muchas gracias Muchas gracias le damos un saludo a Blanquis a Karina de Argentina de Canarias de América de América de América de América y también algunos que están en el Prescone o a ella también de Andalucía Diego Santana Diego Ignacio con enero y bueno a todos queremos agradecerle su presente y vamos a dar también su reconocimiento por su compañía también por seguirlo y bueno vamos a despedir esta transmisión con el toque de Caracol y nos vamos a dejar con un video de Cheninza posterior al cierre así que nos acompañamos oye oye pero antes que usted va a funcionar va a darte simplemente la verdad que mañana de 7 a 9 vamos a estar acá en las clases de clases de Nahuatl clásico mañana de 7 a 9 esta clase va a ser mañana porque hoy pues fue el evento pero las demás semanas va a ser los jueves de 7 a 9 en este lugar Nahuatl clásico gracias así que invitamos a Norma para que toquen Caracol y con eso procedemos a partir del pastel que está por allá atrás y entonces seguimos un restante año muchas gracias a todos por traer su presencia su compañía de esta celebración de pasos en vital así que vamos a cerrar con el toque de Caracol y muchas gracias a nuestros amigos desde que nos siguieron en el niño y a ustedes por su presencia a pesar de la lluvia y el desampagueo la pasamos granizada y todo suerte muchas gracias nos damos un gran aplauso gracias gracias hacia el este nos damos un gran aplauso nos damos un gran aplauso gracias a los que nos damos un gran aplauso gracias a los que nos damos un gran aplauso que nos damos un gran aplauso gracias a todos gracias a todos gracias a todos y nos damos un gran aplauso gracias a todos gracias a todos y nos damos un gran aplauso gracias a todos y nos damos un gran aplauso Amén. Amén.